Que recuerdos que me traen el sol y el viento Que recuerdos que llegan y no se van Voy en busca del olvido y al momento me saltan al pensamiento Se me enreda el caminado A Cazanare y Almeta quiero volver A ver sus llanos cubiertos de manguaré Los matorrales del metal y el boquerón Y el gallo tuerto que canta en el barracón Mi potro blanco alasano que triste ha quedado Pensando que lo he dejado por otro que ya no es él Y el viento verde que zumba de noche y de día Bailando la algarabía del coro con los pies Y la cusilla de pueblo viejo Mi zamba fue